¿Me puede decir en poquitos segundos qué momento vive el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, en particular en Ciudad Real? Bueno, un momento de mucho trabajo, de un intento serio y riguroso de apertura de las agrupaciones y especialmente de que el partido y sus agrupaciones sean útiles a la sociedad. Por eso las oficinas de atención a familias desahuciadas y por eso otras medidas que iremos desgranando a lo largo de los siguientes meses porque queremos ser útiles. Hoy nos acompaña la entrevista Blanca Fernández, secretaria de Organización del Partido Socialista en Ciudad Real, además de diputada regional con la que vamos a saber y analizar la situación política de Castilla-La Mancha y también, como no, de nuestra provincia de Ciudad Real. Intentaremos conocer también las alternativas de su partido a esta situación que vive nuestro país, la región y, como no, esta gran provincia. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Abrimos una semana más este espacio de entrevistas, una charla que vamos a mantener con Blanca Fernández. Una vez más, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros. En IMAX Televisión. Como diría, una buena costurera, un buen costurero, mucha tela que cortar en los próximos minutos. Y quiero empezar hablando del debate del Estado de la Nación, más o menos una semana. Estamos con la resaca de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde los sondeos, las encuestas, que son muy habituales y que nacieron después de este debate, daban como ganador a Rajoy frente a Rugalcaba. Pero hay un dato que a mí personalmente me llama la atención, de todas esas estadísticas que arroja el debate. Hay una que habla que el 40% de las personas que siguieron ese debate suspenden, tanto a Rajoy como a Rugalcaba. ¿Me puede valorar esta segunda...? Entiendo que es en cierto sentido lógico, porque estamos viviendo un momento muy convulso, económicamente, políticamente, socialmente. En este momento los políticos estamos muy cuestionados, todos los políticos de todos los partidos políticos. Y además entiendo que en alguna medida tiene mucho sentido común, porque la gente espera de sus políticos que les solucionen los problemas. Y cuando los políticos no estamos siendo capaces de solucionar los problemas de la gente, o al menos así se percibe, es lógico que recibamos un castigo. Parece que, diga yo esto, a lo mejor llama la atención, pero es que es como lo veo. Y precisamente creo que los partidos políticos deben centrarse en la solución a los problemas, aunque estos son tremendamente complejos, no se solucionan a corto plazo, y desde luego necesitan de mucha rigurosidad, de mucha seriedad. Esta es una crisis muy profunda, en la que ya llevamos mucho tiempo, que no se puede solventar ni a golpe de titular, ni con el trazo grueso, en el que probablemente estamos incurriendo unos y otros, y un proceso más sereno, más pausado, más meditado, de cómo enfrentar esta crisis económica. Y sobre todo, aquí hay una cuestión que se analiza muy poco, y se dice muy poco por parte de los políticos, pero yo creo que es el gran mal que tenemos en este momento, y es que mientras que la economía está globalizada, mientras que los males de la economía están globalizados, y en España tenemos un gran problema de deuda privada, que lastra la deuda pública, que lastra al país, no hay mecanismos políticos de gobernanza, ni mundial, ni europea, suficientemente potentes, en realidad es que no los hay, desde mi punto de vista, para afrontar la situación. Y como no los hay, lo que hacemos es políticas cortoplacistas, marcadas en la mayoría de las ocasiones desde Alemania, que parece que no, pero que afectan a España, sin duda, pero también a Castilla-La Mancha, a Ciudad Real y a mi pueblo. Lo que le quiero decir es que las decisiones que se toman ahora mismo en Bruselas, y más que en Bruselas, en Berlín, nos afectan radicalmente y absolutamente a todos. Y si esas decisiones se toman pensando solo en la cuestión política o económica de un país, que es quien toma las decisiones, que es Alemania, y no se toma desde la perspectiva global o al menos europea, pues eso es lo que pasa. La economía sigue estando globalizada, sus males siguen estando globalizados, pero nos afectan a todos, y sin embargo la solución de los problemas y los políticos y la gobernanza no está globalizada. ¿A usted le afecta como política que los ciudadanos hayan perdido esa confianza? Efectivamente, hombre, ¿cómo no me va a afectar? Es que yo vivo en el mundo, yo sigo viviendo en mi pueblo, tiene 4.000 habitantes, tengo una familia en paro, mi hermano ha sido víctima de un ERE hace poco tiempo y se ha conseguido salvar gracias a que han reducido su salario y sigue con 15 años de antigüedad, cobrando un 22% menos de lo que cobraba antes. Tengo otro hermano que ha abierto una peluquería en un pequeño pueblo de al lado y le da para pagar los impuestos y poco más, mi madre es autónoma y tiene exactamente el mismo problema y ya únicamente aguanta para poder seguir cotizando para su jubilación, mi padre cobra 1.400 euros de pensión, mis dos hermanos pequeños están estudiando, uno acaba de encontrar trabajo y le pagan 800 euros. Quiero decir, esta es mi realidad. Creo que es la realidad de la mayoría de la gente y en muchas ocasiones la realidad es mucho más dura que esta que yo estoy describiendo. El descrédito a la clase política, y yo me considero política y estoy muy orgullosa de ello, es un descrédito también hacia la labor que yo hago y en esa medida me siento afectada. Pero es que no puede ser de otra manera. Y entonces nuestra responsabilidad es explicarle a la ciudadanía qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, por qué denunciamos desde la oposición determinadas cuestiones y por qué lo hacemos con fuerza, por qué tendemos la mano en otras cuestiones y por qué lo hacemos también con contundencia y con fuerza. Pero probablemente estamos en un mundo tan mediático y tan lleno de ruido que es muy complicado que si no nos lo tomamos en serio nos hagamos entender. Y creo que nos lo tenemos que tomar en serio. Lo del gran pacto político, ¿eso es una quimera? Bueno, ha habido grandes pactos en este país y si no fueron quimeras en su momento y fueron realidades que consiguieron grandes cosas, podría ser una realidad también en este momento. Está costando mucho trabajo ahora, mucho tiempo perdido. Bueno, tenga en cuenta que en este momento también quién, qué partido político puede pactar con un presidente del gobierno que está salpicado por casos tan oscuros, por no llamarlos de otra manera, como el caso Bárcenas, el caso Gürtel, y además un presidente del gobierno que no está dando explicaciones contundentes ni convincentes, ni está limpiando su casa. Es imposible hacer un pacto de gobierno que realmente aúne a todos los partidos políticos o a la mayoría del arco parlamentario si eso no pasa, pues por una limpieza de la casa del Partido Popular. Bueno, vamos a quedarnos en Castilla-La Mancha. Quiero que me valore el nuevo modelo sanitario que está imponiendo la Consejería de Sanidad en nuestra región. El consejero Echanit saca pecho, en los últimos días ha sacado pecho de ese nuevo modelo sanitario que dice que va a ser punta de lanza, ya no solamente en Castilla-La Mancha, sino también a nivel nacional. Y ponía como ejemplo los hospitales de Villarrobledo, Manzana y Tomelloso, esa gestión público-privada donde las empresas se van a encargar de la limpieza, el mantenimiento, la alimentación y la administración se encargaría de pagar a los profesionales y dependiendo de cómo sea su trabajo, bueno, mejor o excelente, se le pagaría más o menos. ¿Cómo valoran ustedes cómo se está empezando a conocer y a dar señales de vida a este modelo sanitario del que dicen desde la Junta de Comunidades va a ser el gran modelo de España? Pues mire, yo creo que el consejero Echaniz es experto en echar balones fuera y en poner luz sobre aquello que le interesa poner énfasis, pero no precisamente en decir la verdad. Yo creo que el modelo de colaboración público-privada o lo que es lo mismo, la privatización de un hospital, siempre es perjudicial para los ciudadanos, siempre es perjudicial para los pacientes, porque se ha demostrado allí donde está funcionando y está funcionando mucho tiempo en la Comunidad de Valencia, y está funcionando mucho tiempo en otros sitios y en otros países, se ha demostrado en todos ellos que no es más barato, que no es más eficiente, que no es más eficaz y que no es mejor para los ciudadanos. El señor Echaniz nos puede decir que si la limpieza, que si el mantenimiento, que si se va a pagar, que si no se va a pagar. Mire, yo creo que a mismo trabajo, mismo salario. A mismo trabajo, mismo salario. Pero con independencia de eso, que eso ya son cuestiones y matices sobre los que yo creo que no hay que poner el foco en este momento, lo que tiene que explicar muy bien el consejero Echaniz es echarnos las cuentas de por qué y en base a qué va a ser más económico el modelo público-privado o privatizador de la Junta. ¿Por qué va a ser más económico? Pero lo que es más importante, ¿en qué va a mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes? En hospitales que, curiosamente, ya se ha echado a buena parte de la plantilla. Ya se ha echado a buena parte de la plantilla. Estamos viviendo en todos los hospitales de Castilla-La Mancha situaciones esperpénticas. Ayer oíamos la noticia de que ya no se limpian los hospitales con tanta periodicidad como se limpiaban. Es que para el señor Echaniz no es lo suficientemente rentable limpiar los quirófanos tanto como se limpiaban. Era también el despilfarro socialista. Le quiero decir, el señor Echaniz es experto en echar balones fuera, en nombrar y decir apelativos a los colectivos que le plantan cara bastante gruesos y, en definitiva, en ocultar la realidad. Yo creo que este modelo no va a funcionar. No ha funcionado, por ejemplo, el de Alcira. Sabe usted que fue un público notorio, que fue el primer hospital público-privado, que al cabo de un tiempo hubo que restringir el contrato, indemnizar a la empresa, volver a sacar el concurso y dar solo a la misma empresa. ¿Cuál sería el modelo más adecuado para que la sanidad funcionara? Yo creo que el modelo público, si la sanidad funcionaba. ¿Pero es sostenible? Yo creo que es sostenible, pero si hay que hacer una política fiscal distinta, hagámosla. Si queremos que los servicios sean sostenibles, tenemos dos vías, la vía del gasto y la vía del ingreso. Y probablemente tengamos que implementar las dos. Si muy probablemente haya que hacer recortes, y yo no hablo de ajustes, hablemos de neofomismos, muy probablemente haya que hacer recortes en algunos ámbitos, pero ¿por qué no hacemos una política fiscal más seria, más rigurosa? Porque en este momento todavía en España estamos por debajo, en nivel impositivo, del marco europeo. Pues hagamos una política fiscal distinta, el que sobrecaigan sobre los hombros de quienes más tienen mayor esfuerzo, como es lógico, y en lugar de recortar precisamente donde más daño se hace a la sociedad. Solo un dato. La sanidad española está demostrado que es la más barata, comparándolo con los modelos que tenemos en nuestro entorno, y no solo en nuestro entorno, si la comparamos también con el modelo estadounidense, que les recuerdo que tiene a 50 millones de personas fuera de su sistema, y es un modelo más caro. Más caro para el contribuyente y más caro para el Estado. Quiero recordar que eran 1.500 euros por persona lo que se destinaba a la sanidad pública española en España. Y creo que en Estados Unidos es el doble. Yo creo que es un modelo eficiente, pero si hay que hacer una política fiscal distinta, hágase. Uno de los momentos así sanitarios más importantes de las últimas semanas y que ha levantado mucha polémica es el tema de los PAC, el cierre de las urgencias. Al final la justicia parece que se ha colocado más al lado del ciudadano que del propio político, pero en este caso el consejero Echani decía que esos jueces que han tomado determinación son miopes, no ven la realidad y que esto en un futuro va a traer consecuencias graves para Castilla-La Mancha. Que se tendrán que hacer responsables, también lo decía, de la merma en la modernización de la sanidad en las zonas rurales y que las personas mayores serán víctimas de las decisiones judiciales. Básicamente esto es lo que decía el señor Echani, que como le digo es experto en intentar amedrentar. Le recuerdo que llamó francotiradores a los dependientes, a los médicos de urgencias les decía que no hacían más que dormir por la noche, privilegiados a los farmacéuticos, que eran cuatro cafés, el copago para los pensionistas, qué sé yo, en fin, unas lindezas sorprendentes en un consejero que todavía se mantiene en el cargo. La justicia lo que ha hecho es implantar justicia y tomar una decisión en base a una legislación básica del Estado que dice que un centro de urgencias no se puede encontrar de otro centro de urgencias a más de 30 minutos. Mejor dicho, que una localidad no se puede encontrar, ni unos habitantes se pueden encontrar a menos de 30 minutos de un centro de urgencias. Hay una legislación básica del Estado que es la que fundamenta que el Tribunal Superior de Justicia haya tomado la decisión de paralizar la decisión. No ha tomado decisión definitiva, sino que ha paralizado en tanto en cuanto se sustancian los recursos y se analiza el tema en profundidad. Porque tratándose de la salud de las personas, el Tribunal no va a decidir si la decisión del Gobierno es buena o es mala. No, simplemente si es acorde con la ley del Estado, digamos, con la legislación básica. Solamente esa decisión va a tomar el juzgado correspondiente. A partir de ahí, el señor Echaniz nos tiene que explicar cómo piensa modernizar la sanidad. Imagínese que mañana decide el Tribunal Superior de Justicia que se cierren, que el Gobierno regional está en todo su derecho, porque efectivamente tiene las competencias, en cerrar los PAC. Que nos explique cómo va a mejorar la atención sanitaria de estas personas. Nos decía que con ambulancias, que se habían mejorado los servicios de ambulancias y que habían llevado uvis y mejoras en las ambulancias tal. Y era falso. Era falso. Vimos cómo no se había incrementado ni una sola ambulancia, ni había ni una sola uvi nueva. Era falso. Pero fíjese usted qué barbaridad. Si usted cree que si yo llamo al número de teléfono que nos han dado, que es un número de teléfono 925, que sale una grabación, que a mí me gustaría poner en directo, marque el 1 si usted está constipado, marque el 2 si tiene un infarto. Esto es lo que nos ofrece como alternativa el señor Echanit. Y una señorita o un señor que se pondrá, no sé si un personal sanitario o un médico, que se pondrá el teléfono. ¿Usted cree que nos va a mandar una ambulancia? Evidentemente no. Porque quien decide si va o no va a una ambulancia es un médico previo diagnóstico de si tiene que ir o no a una ambulancia a recoger a un enfermo. Quien decide si tiene que ir o no a un helicóptero es un médico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el enfermo se tendrá que ir al centro de salud más cercano, le pille donde le pille, y desde allí el médico decidirá si ambulancia, si helicóptero, o si se tiene que volver a ir a su casa. ¿No cabe usted ese teléfono? Sí, claro, claro. Y les animo a que lo hagan. Es muy curioso. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si no nos alargamos en el tiempo y quiero hablar un poco del ambiente de corrupción que vive en este momento España. También es a la sombra alargada, salpicada a Castilla-La Mancha y también a la provincia. Me refiero también a la alcaldesa de Ciudad de Arras, Rosa Romero, quien usted la acusaba, bueno, la acusaba, decía que había recibido un sobresueldo por parte del señor Bárcenas. No sé si de manera legal o ilegal, pero sí decía que había recibido un dinero entre los años 2003 y 2004, si no me equivoco, aproximadamente. Esto le ha costado a usted una querella y no sé si tiene ya la última hora sobre esa querella, se la ha interpuesto, han hablado con usted directamente los abogados, ¿ha recibido alguna citación, minuto y resultado de esa situación de esa querella? No tengo noticia de querella ninguna, porque dije la verdad y además tengo noticias indirectas de que los abogados de Rosa Romero le han recomendado no interponer esa querella, porque tardará en sustanciarse, pero como dije la verdad, pues efectivamente se archivará y un archivo de una querella en política es muy complicada y muy delicada, porque al final queda en evidencia que lo que se dijo era cierto. Se quedó en evidencia desde el primer momento, yo enseñé documentación y le dije, y le repito a la señora Rosa Romero, que cobró sobresueldos en su etapa de secretaria de Política Municipal, en su ejecutiva nacional, y cobró sobresueldos teniendo ya unos monumentos bastante sustanciosos por parte de las administraciones públicas, que era injustificado desde nuestro punto de vista y que lo cobró. Hay que marcar esto en un contexto determinado. Fíjese, yo hago esas declaraciones porque una semana antes había salido el secretario general del PP a decir que en la provincia de Ciudad Real ni Rosa Romero ni Carlos Cotillas, que son la expresidenta y el presidente actual del PP, no habían cobrado sobresueldos ni en A ni en B. Evidentemente yo salí respondiendo a esas aseveraciones. Si no se hubieran hecho, probablemente no hubiéramos salido. Y salí diciendo, no, sí, se han cobrado. Se han cobrado sobresueldos. En A o en B, díganlo ustedes. Porque desde luego yo no lo puedo decir porque no soy la tesorera del Partido Popular. Pero desde luego sobresueldos se han cobrado. ¿Quién los cobró? Rosa Romero, en esta etapa. Si me quiere interponer una querella, es libre de hacerlo. Yo no he puesto ninguna en política, pero si considero que alguna vez la tengo que poner, la pondré. Quiero decir, yo no voy a criticar nunca a Rosa Romero porque lo haga. Pero me parece que es demasiado precipitado hacerlo sabiendo que le aconsejan sus abogados que no lo haga y sabiendo que el dinero es de todos los ciudadanos. ¿Usted piensa que José María Barreda o Emiliano García Page tienen algo que esconder? Yo creo sinceramente que no. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí, por los espías, porque les han espiado, ¿no? Bueno, el hecho de que te espían no quiere decir que tengas o no nada que esconder. Simplemente de que te espían. Es muy curioso. Fíjase el PP que decía hace un año y medio que si les espiábamos los socialistas, que si eran víctimas del espionaje más tremendo, porque hay que recordar que un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real contrató una agencia de detectives para ver la evolución del patrimonio de determinados responsables municipales. Simplemente pidió una nota simple en el registro para ver el patrimonio de estos responsables municipales que, por cierto, esto es una práctica legal que puede hacer cualquier persona y que nosotros somos conocedores de que en nuestro caso se hace. Porque dejaba esto. Pero lo ha dicho, lo ha admitido, que contrató a la agencia Método 3, ¿cómo se llama? ¿Para qué investigarán esos ordenadores? Sí, bueno, pero es que es absurdo porque, fíjense, hay que investigar unos ordenadores si se llama una agencia de detectives. Y si te tienen que curar un resfriado, ¿tiene que llamar a unos electricistas? Si hay que ver un ordenador, para lo que sea, hay un equipo de informática en la Junta. Si no se fía uno de los funcionarios, se contrata una empresa. Y si no, pues se va a la Guardia Civil, que tiene un equipo muy bueno de investigación informática que te puede destripar cualquier ordenador. No hay que contratar una agencia de detectives, pero es que además hay que unirlo a que hay un medio de comunicación que afirma tener las pruebas de que Barreda y Emiliano García Paje, nuestros ex líderes y líderes actual del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, fueron espiados. Precisamente en el momento que Cospedal se rajaba las vestiduras, porque la espiábamos nosotros, cosa absolutamente y rotundamente falsa. Miren, yo le digo, no creo que Emiliano ni Barreda tengan nada que esconder, los conozco y me consta que son honrados, pero lo que sí me parece muy, ¿cómo decirle?, muy barrio bajero, es hacerse la víctima y luego estar en ese mismo momento ejecutando eso de lo que estás acusando a los demás. Me parece que la presidenta de Castilla-La Mancha debería dar todas las explicaciones, pero bien dadas, con documentación, con contratos, con pago de facturas, y que demuestre si efectivamente contrató a esta agencia de detectives para lo que dice que la contrató, porque si no lo hace, pues mire, ustedes estaremos ante un nuevo caso de echar balones fuera, como lo de la simulación del contrato de Bárcenas y el pago indiferido, estas cosas. Eso lo entiende usted, lo del pago indiferido. Pues yo creo que en definitiva le han estado pagando un sueldo y le han tenido dado de alta en el PP. Viendo a trabajar o no, lo desconozco, pero han tenido un contrato en fraude de ley, claramente. Le han pagado 400.000 euros a un señor desde el 2010 hasta el 2013, 31 de enero, dado de alta en la seguridad social cotizando por él, con chofer, con coche, con secretaria y con despacho. En mi pueblo eso es un contrato, por cierto, muy sustancioso, dado de alta en la seguridad social con todas las prebendas posibles. Eso en mi pueblo, en el suyo me imagino que también. Y en el de la señora Cospedal también. ¿Pagos indiferido? ¿Con simulaciones de qué? ¿Estaban simulando un contrato? Porque si estaban simulando un contrato estaban cometiendo un delito. Hablando de privilegios de coches y de secretaria, oficinas, ¿qué le parece que José Bueno haya disfrutado de esos privilegios en Castilla y Manchas ya no siendo lógicamente presidente de Castilla y Mancha? Pues me parece que ha llegado el momento de revisar esto, sinceramente. Porque aunque es verdad que son tres nóminas, se exagera cuando se veis. 165.000 euros al año. Sí, pero son tres nóminas. Tampoco lo sé exactamente, creo que la secretaria, el jefe de gabinete, el chofer y no sé si tiene... Pero son ciudadanos no le cuadran. Esto es. Yo creo que estamos en el momento de revisar todas estas cuestiones porque no solo José Bueno, mucho cuidado. Por cierto, hay que recordar que Barreda ha sido el primer presidente de toda España que ha renunciado junto a Rodríguez y Barra que creo que también a estas cuestiones. Barreda renunció sin que nadie se lo pidiera. Pero ha llegado la hora de revisarlo no solo en Castilla y Mancha sino en toda España porque no es el único expresidente de comunidad autónoma que lo disfruta. Porque no estamos en el mismo contexto que estábamos. Es verdad que a los expresidentes hay que darle cierta dignidad. El presidente de una comunidad autónoma después de que ha estado en el caso de José Bueno, creo que 25 o 21 años, creo que 21 años, pues hay que darle cierta dignidad. Yo no digo que no. Pero en otros contextos era quizá razonable, quizá comprensible, quizá nadie lo miraba porque probablemente todo el mundo entendía que es lógico que tengamos un presidente con ciertas, no diría prebendas, que es la palabra que ahora nos gusta utilizar más, pero sí con ciertos elementos de dignidad. Pero en este momento no se puede entender porque estamos en una crisis económica tan profunda con 6 millones de parados, con la gente pasándolo francamente mal, con unos incrementos de la pobreza desconocidos en nuestro país, que creo que este tipo de cuestiones sobran, están sobrando. Y no nos negaremos a nosotros en ningún caso si se propone que se quite. Pero ya que se reforma la ley del gobierno, se tendrá que reformar en muchísimos otros extremos también. Habrá que abundar en la transparencia de las administraciones, en la de la Junta en concreto, habrá que abundar en las incompatibilidades, en la propia transparencia de los consejeros y de los altos cargos. Habrá que aprovechar la ley del gobierno que es la que hay que modificar para estas cuestiones para otras muchas que son de trascendencia real en la ciudadanía. Y habrá que buscar una solución al desempleo. Sin duda. Y aquí me quiero centrar sobre todo en Ciudad Real que tiene la tasa de desempleados jóvenes más alta de España. No sé si esto viene ya de atrás, pero estamos viviendo un presente muy negro para los jóvenes. Se ha presentado una batería económica de unos 26 millones de euros precisamente para que los jóvenes encuentren un trabajo, unas ayudas. No quiero que me valore esas medidas regionales ni nacionales, pero sí que me dé alternativas. ¿Qué ofrecería el PSOE, su partido, usted en este caso, para que se pudiera crear trabajo neto, empleo neto en esta provincia de Ciudad Real? En este momento de recesión, si esperamos que sea la economía la que empiece a crear empleo, lo tenemos muy complicado porque estamos en un momento de recesión y no hay economía que en recesión ni en España ni en Castilla-La Mancha ni por supuesto en ningún otro país estando en recesión genere por sí sola empleo. Por tanto, tendremos que meter inyecciones de liquidez a la economía por un lado y por otro lado crear empleo sin ser permitida la expresión de una manera artificial. ¿Cómo se crea empleo de una manera artificial? Pues yo creo que hay en este momento las condiciones suficientes que justificarían un plan de choque desde España, desde el gobierno de España en colaboración con Castilla-La Mancha para garantizar un empleo a todos aquellos parados que no tienen ya ningún tipo de prestación que no tienen ya ningún tipo de prestación y que les pueda permitir incluso volver a tenerla. Creo que se dan los elementos de pobreza, de malestar, de absoluto desastre para hacer esto y eso es crear empleo de manera artificial. A la economía para que pueda generar empleo indudablemente no estamos construyendo un modelo alternativo y ese habrá que crearlo en el medio y en el largo plazo a la burbuja inmobiliaria me refiero. Eso no lo estamos haciendo. Pero en Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real que tenemos un sector agroalimentario extraordinario ¿por qué se recortan un 60% las ayudas al sector? Habría que potenciar las ayudas al sector. ¿Por qué se retira la junta de FENAVIM por ejemplo que tan buenos resultados da en exportación de nuestros caldos a todo el mercado mundial? Sabe que se encarga la diputación directamente. Tendría que estar ahí. Ese tipo de políticas en la provincia de Ciudad Real le hablo. En la provincia de Ciudad Real hay que apostar por el sector agroalimentario de manera firme, contundente y no recortarlo sino subirlo es decir sobre los presupuestos que había en 2011. No haberlo recortado un 60% haberlo probablemente duplicado al 200% porque esa sería la manera de reforzar el sector agroalimentario que es el que en este momento está haciendo que la balanza comercial en Ciudad Real sea positiva. Hay un dato que da fuerza a esas palabras a las suyas que habla de que Ciudad Real ha sido la provincia que más vino ha exportado de toda España. De toda España efectivamente y Castilla-La Mancha la mitad de todo el vino de España lo exporta Castilla-La Mancha pero ahí hay que hacer todavía esfuerzos porque se exporta mucho vino a granel y se exporta vino fíjense la mitad de todo el vino de España es de Castilla-La Mancha sin embargo quien más millones de euros capitaliza no es Castilla-La Mancha es Cataluña es Cataluña aún exportando menos vino por tanto tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en la calidad en la comercialización en el conocimiento de nuestras marcas y ahí esa es una medida son muchas pero eso es un elemento central y estratégico que debería ser central y estratégico para el gobierno otro es crear empleo artificialmente como le estoy diciendo estoy de acuerdo con algunas de las medidas que se han anunciado de eliminar las cotizaciones a la seguridad social para los pequeños autónomos o los autónomos jóvenes que se constituyen en este momento estoy de acuerdo pero me parecen medidas que son todavía insuficientes ¿cuál sería la medida creo esencial? porque en este país se ha destruido tanta pequeña y mediana empresa precisamente porque ha faltado crédito empresas que eran viables que eran viables que generaban beneficios pero que necesitaban no tener tensiones de tesorería lo que les pasa a las administraciones necesitaban tener una línea de crédito y no la han podido tener porque la situación financiera de los propios bancos no lo permitía y esto es lo que ha machacado a la pequeña y mediana empresa en una segunda fase de la crisis es verdad que la primera fase de la crisis fue el estallido de la burbuja inmobiliaria todo ese sector y todos los sectores que dependían de ella vinieron abajo pero luego ha habido una segunda fase de la crisis que empresas que no tenían nada que ver con el sector se han visto abocadas a cerrar hoy pasear por Ciudad Real es una pena usted lo ve usted lo sabe se han cerrado no sé pero un porcentaje exagerado de los comercios de la capital creo que si hubiera liquidez creo que si hubiera crédito esto no se hubiera producido y por supuesto como le decía antes si es que las medidas tienen que venir también del marco europeo y tiene que haber inyección de liquidez a la economía y hay muchas medidas ahí que se podrían poner encima de la mesa la última medida que ha tomado Obama en relación a la política monetaria ha sido meterle una inyección de liquidez a su economía tremenda devaluando el dólar por eso el dólar hoy ya se ha devaluado dos veces está al mismo nivel que el euro a pesar de la crisis del euro porque le ha metido inyección de liquidez a su economía le ha metido moneda a su economía eso puede ser perjudicial en un momento dado para las exportaciones por ejemplo para comprar la gasolina en el marco europeo o los productos derivados del petróleo todo eso puede ser que no se haya o no se tenga la confianza necesaria en nuestro país en esta comunidad autónoma por ejemplo por parte de Europa sinceramente pienso que como le decía al principio quienes toman las decisiones las toman en su propio beneficio en el sentido de cuando se va a inyectar liquidez a la economía cuando en Alemania ya no se vendan tantas lavadoras en ese momento cuando les afecte porque hoy devaluar el euro podría tener consecuencias para los bancos alemanes que tienen buena parte de la deuda española podrían perder abrir una merma quizá por eso no se devalúa es verdad que la realidad española es distinta de la italiana es distinta de la griega es distinta de la irlandesa es distinta de la alemana sí pero están conectadas y se toman o se toman medidas en este marco o todo lo que se haga son parches me dice usted dígame medidas yo en el marco castellano manchego en el marco de la comunidad autónoma estas son las que le puedo decir me parece bien que se descuente lo que le he comentado la cuota de la seguridad social pero creo que habría que generar empleo de manera artificial y apoyar a nuestros sectores estratégicos por cierto nos hemos olvidado de puertollano el gobierno de España y el gobierno de Castilla y Mancha se han olvidado de puertollano le han retirado los fondos Miner puertollano en este momento que es la ciudad industrial que podría ser motor económico también de la provincia está olvidada de las administraciones no hay un plan B había un plan A que era el que estaba funcionando que era el que había hecho antes de la crisis que puertollano ya superase una crisis anterior que era muy complicada y ahora no hay ningún plan B por parte de ninguna administración entonces ¿qué tenemos en la provincia? una ciudad muy importante industrial que hay que apoyar y un sector agroalimentario que hay que explotar explotar en el buen sentido y eso es lo que deberíamos hacer a medio plazo ¿usted piensa que se ha estado más pendiente de rebajar el déficit como lo ha hecho Castilla y Mancha en seis puntos que de salvaguardar los intereses de los municipios de los pueblos de los vecinos por ejemplo de puertollano aunque era una premisa muy importante para volver a crecer o a volver a tener confianza en la economía en este caso Castilla y Manchega ese ha sido el único objetivo el único pero además es que creemos que no se ha conseguido creemos que nos están falseando los datos y creemos que no nos están diciendo la verdad no me digas bueno pues se lo digo porque primero no tenemos la cuenta general y no la podemos tener hasta junio se lo digo porque los ayuntamientos no han cobrado se lo digo porque no han salido las ayudas de ingreso mínimo de solidaridad por ejemplo que son las ayudas más emergentes para la gente que tiene que comer a la gente que se le concedió el año pasado un ingreso mínimo de solidaridad que son 200 o 300 euros para poder tirar desde octubre y el año pasado no se le pagan hay muchísimos convenios de ONGs que lo denuncian que están sin pagar por no hacer alusión a alguna figura reconocida y irreconocible de esta provincia que como no se dedica a la política pues no mencionaré si todo esto está sin pagar y hemos rebajado el déficit de verdad eso supone que ingresos y gastos están equilibrados que lo que yo presupuesté como ingresos y lo que yo presupuesté como gastos lo he equilibrado por tanto puedo asumir mis compromisos y si no los he asumido ¿dónde está el dinero? ¿ustedes tampoco se creen que la Junta no haya mandado cartas de desahucio? las ha mandado han explicado que no era exactamente para desahuciar a esas familias sino eran cartas informativas de personas que tenían pues una vivienda con la Junta de Comunidades por si acaso de alguna manera se les olvidaba pagar la deuda pendiente sí mire no voy a voy a intentar no hacer ni una picedemagogia con este asunto sé que este tema le toca a usted especialmente a la fibra sensible no sé por qué lo de los desahucios sí y no me lo diga porque me emociono sí porque yo vivo en un en el mundo y conozco a mucha gente abocada a situaciones muy complicadas a mucha y nuestras oficinas de vivienda fue como nos llegó ese asunto con gente verdaderamente con el problema con esa ansiedad tremenda de no poder pagar y de que si no hacía frente a tres recibos a tres recibos la podían desahuciar de su vivienda y esta gente la atendimos la orientamos y es verdad que hemos conseguido con la colaboración de funcionarios por eso decía yo que los funcionarios no lo van a consentir con la colaboración de funcionarios que estos temas se fueran solventando se fueran parando de alguna manera hay que decir que han sido mil setecientas las cartas que se han remitido no doscientas doscientas son las que se han publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha porque no se encontraba de alguna manera al propietario no sé cómo porque si tienen alquilada la vivienda de protección oficial que es de la Junta no sé cómo no se le podía notificar pero el caso es que han publicado doscientas de las mil setecientas remitidas si es verdad que en el ánimo de la Junta estaba o no el desahucio eso lo sabe solo el responsable político eso lo sabe solo el responsable político yo lo que denuncié en su momento es que y la carta lo ponía que en última instancia se le podría desahuciar de su vivienda las cartas las mil setecientas cartas lo ponían y hoy hemos podido saber a través de un medio de comunicación nacional que se ha dado instrucciones desde la Dirección General de Vivienda a las oficinas de vivienda para que no aparezca la palabra desahucio en esas cartas que aparezca resolución de contrato que me expliquen a mí que es la resolución de un contrato cuando hablamos de un contrato de arrendamiento de una vivienda yo creo que indudablemente la administración probablemente tenga que hacer velar es verdad porque no prescriban las deudas probablemente tenga que velar por recordarle a la gente que tiene una serie de obligaciones pero hay muchas maneras de hacerlo y en este momento es que este momento es especialmente delicado y hay que tener especialmente sensibilidad por tanto le digo no haría ni un ápice de demagogia pero lo que sí le diré es que a nuestras oficinas de desahucio ha venido gente con ataques de ansiedad porque creían que se quedaban sin vivienda con niños a su cargo y eso pues en este momento es muy delicado porque no estamos hablando de hace 5 años ni de hace 10 años donde la gente tenía alternativas estamos hablando de un momento en que la gente no tiene alternativas está claro que se ha convertido esta resolución de contratos aunque yo lo llamaré y seguiré llamando desahucios como un problema de Estado y más que nunca político ¿en qué situación se encuentra la situación nunca mejor dicho de los desahuciados que a día de hoy están a punto de abandonar su vivienda se ha arreglado algo entre los partidos políticos hemos llegado ya a un acuerdo común para resolver de verdad esta situación crítica de emergencia social hay una iniciativa legislativa hubo un atisbo hace unas cuantas semanas pero yo creo que ha quedado un poco en agua de borraja no, no está en tramitación la ley hubo un atisbo se admitió a trámite la tramitación de la ley sabe usted que dependía de que votara a favor la mayoría absoluta del PP que al final lo hizo por la presión ciudadana pero ya el presidente del gobierno ha anunciado que no va a aprobar esta iniciativa legislativa popular que no la va a aprobar mire es muy triste porque además en este caso tendríamos que ir con bisturí con bisturí si a lo mejor no podemos hablar de acción en pago en todos los casos quien tenga una segunda vivienda pues a lo mejor no tenemos que hablar de acción en pago tenemos que hablar de acción en pago en el caso de una familia con hijos que se quedan en la calle pues a lo mejor tampoco porque no hay que ejecutar el desahucio a lo mejor hay que dar alternativas de alquiler social y obligar a los bancos que han recibido ayuda del Estado y el Estado somos todos incluidos estos ciudadanos que se van a ver en la calle pues habrá que obligar a los bancos a que les tengan dos, tres, cuatro años los que hagan falta con un alquiler adecuado a sus ingresos esto se puede hacer pero hay que hacerlo con bisturí es verdad que la quiebra del sistema financiero es algo que no nos podemos permitir en este país pero también es verdad que no nos podemos permitir en este país la fractura social que se está produciendo y no nos podemos permitir en este país que niños estén abocados a la absoluta pobreza y sus padres por supuesto que no tengan ningún atisbo de esperanza para solucionar los problemas de quienes más te importan que son tus hijos yo creo que con bisturí se podría hacer bueno nos queda poco tiempo quiero a ver si la relajo un poquito porque yo sabía que tocar el tema de los desahucios iba a provocar ¿no? esta rey Tahila de frases de palabras estos comentarios los periodistas les hacemos muchas preguntas a ustedes en este caso a Blanca Fernández casi cada día en rodas de prensa pero también los políticos hacen preguntas a los políticos les voy a poner una cuestión que le va a realizar David Marín del Partido Popular que me gustaría que le contestara si no le importa vamos a verla yo le voy a preguntar y me hago la pregunta hoy o la digo a vosotros a la secretaria de organización del PSOE que es la encargada en este tema de Ciudad Real de azotar y de alguna manera malintencionar y sacar una campaña contra el PP nuevamente yo le pregunto a esta señora si el PSOE general va a pedir al presidente de la Diputación de Ciudad Real que pare la venta de la finca gallana patrimonio de la Diputación Provincial y aquí me detengo la finca gallana es un bien público ¿considera Blanca Fernández y el PSOE que la venta de finca gallana por parte de la Diputación también es una desamortización igual que la de Mendizábal y yo digo aquí o es una desamortización de Lara? Cuando esto viene a colación a la noticia de esa venta de los montes públicos que va a realizar la Junta de Comunidades ustedes han dicho que lo van a hacer lo van a realizar por un bien propio para encontrar también un rédito económico ¿qué le parece la cuestión que le ha planteado David Marín? Primero creo que le han escrito la intervención porque le veía bastante nervioso y leyéndola David Marín es un buen chico sinceramente creo que no se puede comparar porque la Junta también tiene según el informe de Ecologistas en Acción la intención de vender fincas rústicas a las que nosotros no hemos dicho absolutamente nada una finca rústica es la finca gallana que hay que recordar que esta es la situación que está porque la Universidad como la Junta no le paga la subvención que necesita para mantener la finca gallana entre otros proyectos de investigación le dijo a la Diputación que asumiese de nuevo la finca gallana y la Diputación que no tiene competencias en esta materia pues ha decidido ponerla a la venta para crear un plan de empleo con lo que saque es una finca y nosotros lo que hemos hecho es la denuncia de la venta de montes públicos de la superficie arbórea arborada de montes de utilidad pública que están en el catálogo de utilidad pública con un valor ecológico inestimable en el que se han hecho inversiones muy importantes por parte de la administración regional central y también la europea estamos hablando de montes de montes del señor David Marín que creo que sabe de lo que habla lo que pasa que juega la confusión es como comparar la privatización del hotel del cóndice de Valparaíso con la privatización del hospital de Tomelloso que también el señor Carlos Cotillas quiso venir a comparar diciendo que hombre que sí que el hotel fuera público pero que el hospital podía ser privado esto es exactamente lo mismo nosotros con la venta de fincas rústicas de la junta no hemos tomado posición porque entendemos que hay que hacerlo una a una dependiendo de las condiciones que tengan las fincas dependiendo de si tienen laboratorios o no tienen laboratorios dependiendo de la merma que vaya a suponer por ejemplo el análisis de determinadas enfermedades como ha supuesto la venta ya de alguna de ellas pero la denuncia que la hice yo no la hice en relación a las fincas sino a los montes pero es que es muy curioso que el Partido Popular siempre tenga la manía de atacar en lugar de aclarar y es muy sospechoso que aclaren si efectivamente quieren vender o no los montes públicos de utilidad pública que lo aclaren que lo digan con toda claridad con toda rotundidad yo creo que las fincas son bienes públicos que en un momento dado se pueden enajenar con su arrendamiento o su venta por cierto la Junta ya lo ha hecho ha arrendado cotos sociales a particulares ya lo ha hecho nosotros no hemos fijado posición en ese asunto sin embargo con los montes públicos vamos a dar la batalla tema complejo dicen que lo que están haciendo es un estudio de las zonas sobreexplotadas o incluso abandonadas ya ya para ellos que es una zona abandonada un monte es una zona abandonada mire el otro día hablaba con el alcalde de Anchuras le afectan nueve montes creo recordar y le decía bueno y como le afecta a tu gente dice pues le afecta de mucha manera blanca por ejemplo la privatización del coto que antes era un coto social al que podíamos acceder pues eso ya le ha supuesto una merma importante a la gente de mi pueblo porque podía ir a coger tíscalos y ya no puede esos 500 euros que tú consigas recoger en la campaña de los tíscalos son esenciales para alguna de las personas de Anchuras son esenciales y van a ser esenciales cuando vendan los montes porque además me decía blanca es que hay pantanos van a vender un monte con un pantano hay pantanos que sirven para que luego lleguen los helicópteros y carguen agua si hay algún incendio en caballero y retenes de vigilancia y retenes de vigilancia con la base dentro no es comparable no es comparable entonces yo por favor le digo al señor Marín que es un buen chico que haga las cosas el motu propio que se estudie los temas él y que no deje que otros le escriban los temas para atacar al PSOE en nombre de Blanca Fernández o cualquier otra persona y que mire con rigurosidad el asunto esto me recuerda a cuando salieron denunciando el propio David Marín a que alcaldes socialistas estaban prescindiendo de servicios como los centros de la mujer y la ayuda a domicilio y le saqué una reta y la de ayuntamientos del PP que lo estaban haciendo y fíjense la responsable en todos los casos era la misma Cospedal que no pagaba usted ve ya terminamos que tengamos ya tismo también de que vamos a recuperar un poco la confianza económica en este 2013 hablamos del último trimestre que es donde todo el mundo pone la atención sobre todo el Partido Popular que ya ve síntomas de recuperación en la economía ojalá ojalá ya sabe que ha habido organismos internacionales que no le han dado crédito a las previsiones del gobierno esto de la economía es también expectativas y las expectativas si son positivas siempre son más favorables a la economía porque es futurible es futuro que las expectativas negativas por tanto yo creo que el gobierno hace su tarea en darnos algún mensaje de esperanza y yo le digo al gobierno que ojalá acierte es más que ojalá haya pecado de pesimista y en este año podamos tener ativos de recuperación ojalá y ojalá se equivoquen los organismos internacionales que están diciendo lo contrario lo que yo le puedo decir es que esta situación no se sostiene por más tiempo que 6 millones de parados son muchos millones de personas pasándolo mal y que ojalá el gobierno en sus previsiones optimistas acierte y ojalá esos organismos se lo vuelvan a repetir internacionales fallen quiero terminar esta entrevista haciéndole la pregunta de la semana que proponemos en los informativos de más televisión es una pregunta que gira en torno a la monarquía al rey esta semana comentábamos y preguntábamos a los ciudadanos si tiene que adhicar el rey debido en este caso a su delicado estado de salud usted ¿qué opina? es que esto es un tema muy curioso porque en cuanto se opina de la monarquía es noticia yo qué quiere que le diga la situación es muy complicada muy delicada a mí me parece que tenemos un heredero que está en condiciones de heredar que es Felipe que parece que está limpio absolutamente de todo y que el rey en este momento a pesar de que ha hecho un gran esfuerzo y una gran labor por este país está muy tocado no solamente por temas de salud pero no me corresponde a mí que no soy una gran estadista el decidir que es mejor si la aplicación del rey o que continúe en su cargo yo sinceramente no me encuentro capacitada para saber que sería mejor entre todas las cosas porque yo tengo un alma republicana que me hace pensar que lo mejor sería otro sistema en cualquier caso mi máximo respeto a la figura del rey y espero que tome y espero que tome la mejor de las decisiones incluiremos su respuesta en las respuestas de la pregunta de la semana y le voy a desear que se mejore de ese principio de constipado que parece que que tiene en este momento gracias Blanca Fernández secretaria de organización del partido socialista y diputada regional muchísimas gracias por la visita gracias a ustedes por aclararnos un poco el programa político y darnos espero que hay alguna esperanza también de que los políticos encuentren esa senda común de encontrarse y de esa manera que repercuta a los ciudadanos yo creo que es lo más importante sobre todo ahora que está muy denostada esa imagen política de cada uno de ustedes tendremos que encontrar cuáles son las políticas en las que nos encontramos antes de hacer un pacto porque si hay que pensar hacia donde queremos ir muchísimas gracias a ustedes y a todos ustedes les esperamos como siempre en siete días aquí ni más televisión en la entrevista gracias